Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruedas señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que amaneció Gracias por ver el video